¿Qué es la vida de la vida? En el momento en que el mundo se convirtió en el mundo de la vida, y en el mundo se convirtió en el mundo de la vida. Bien, pues ahí está el saludo la introducción al estilo de la lengua New Sabi yo soy Juan Hernández Luz y bueno, los burros van por delante dice, pero me está en la producción y en los controles técnicos Mayri Arbizu buen día, buen día Mayri yo soy Juan Hernández Luz le digo, soy el conductor del programa Voces del Planeta y hacemos también la realización de algunos videos y estas cosas cuando salimos por ahí, o vamos al pueblo o vamos a alguna parte del interior del país, o de aquí alrededor del estado del Distrito Federal ya lo convertí en estado, como ven el Distrito Federal tiene como vecino Toluca Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala o Hidalgo y entonces pues salimos y hacemos algún video para usted, pero nos fuimos a Tilantongo en diciembre, el 19 de noviembre que le decía yo que hubo esta fiesta de hacerse compadre con Zenaido Osorio Osorio Santiago y la verdad que la pasamos bien comimos y disfrutamos nos convertimos en compadres y comadres también con mi esposa y la esposa de Zenaido entonces la fiesta fue en Yodocono le decía yo pero anduvimos anduvimos a Nochislán a los pueblos chiquitos de por ahí pasamos por Chindúa se dice Chindúa que en la lengua ñu-sabi quiere decir como el lugar de la telaraña eso quiere decir claro que ahí luego la cuatorrean como dicen de Chindúa bueno ustedes entenderán si saben lo que es la lengua ñu-sabi de Chindúa entonces tiene su connotación personal para el pueblo mismo porque es es un chiste entonces dicen que hemos visto nosotros fiestas fiestas grandes de todo tipo y en casa también un saludo a José Hernández Luz que ya tiene él está en el Facebook mi hermano allá en Tilantongo Nochislán Oaxaca y que pues nos estamos viendo y saludando a través del Facebook también en el Twitter en el Twitter dicen ahí como debe sonar porque otros dicen el Twitter así órale le echan caché y sonora palabra pero bueno nosotros al igual que mi sobrina Celda Hernández Reyes también está que está en la ciudad de Oaxaca está estudiando y le echa ganas está en el Facebook también pues un saludo para todos ustedes y acá en el DF para los amigos que nos ven y nos siguen en el Facebook Voces del Planeta se transmite por www.planeta2013.tv y hoy estamos entrando prácticamente en punto de las 11 de la mañana para que se aproveche bien este tiempo y les decía yo que traemos este video del dueto Rufino y Benjamín de allá de Tilantongo en el Meristito Kiosco de este centro de la población y ese ustedes saben que se llama Yunga que en la lengua mixteca es como un paraje pues es un paraje de nombre Yunga que dicen la trompa de León porque se sabe que en la antigüedad ese lugar en ese estaba una fuente y en pues como fuente tenía el León y por la trompa de León salía el agua ha de haber estado muy bonito desgraciadamente a la llegada de los españoles se destruyó se destruyó todo se vino abajo igual que destruyeron a la iglesia y en fin pero les dejo este dueto que se llama Los Amantes de la Mixteca Bien amigos pues estamos en la comunidad de Tilantongo y esta es una previa vista y nos vamos a encontrar con unos músicos que tenemos aquí hoy este domingo 17 de noviembre del 2013 y estamos aquí dinos tu nombre ¿Qué tal? Mi nombre es Rufino Cruz me gusta la música estamos aquí en el centro de nuestro pueblo tratando de difundir nuestra música ya que es un gusto que tenemos aquí en toda la gente y queremos compartir con toda la gente que le gusta nuestra música y hacemos nuestras propias canciones tenemos algunas canciones propias y pues a ver las cantamos y por ahí si las escuchan a ver si les gustan las 10 tenemos aquí a Benjamín compañero del dueto Hola ¿Qué tal? Yo soy Benjamín y yo toco el requinto y a mí me gusta el ambiente también yo soy de aquí de la comunidad de Tilantongo y todos los fans que me escuchan ojalá les guste esto eso sí que en el fans estamos en Voces del Planeta y además estamos en el Facebook en las redes sociales en el Twitter donde podemos ver este tipo de trabajo realizado aquí desde Tilantongo y bueno ¿Por qué no se arrancan con una pieza? Ustedes díganme ¿De qué se trata? Claro vamos a ir a una canción a ver si tengo que hacer de ese lado sobrado venga venga por eso perdamos las amistades lo que te encarga es que sean los dos formales que no abres otro hombre ni le des tu corazón tú para mí serás la mujer amada yo para ti yo para ti seré lo que tú más quieras lo que te encargo es que seamos los dos formales que no abres otro hombre ni le des tu corazón ni le des tu corazón te mire vendente lo más que puedas o sea que por eso perdamos las amistades lo que te encargo es que seamos los dos formales que no abres otro hombre y le des tu corazón yo para ti será la mujer amada yo para ti seré lo que tú más quieras seré lo que tú más quieras lo que te encargo es que seamos los dos formales que no abres otro hombre ni le des tu corazón hasta ahí nada más ahí tenemos pues este estamos en un programa que se llama Voces del Planeta y hoy nos topamos con estos hermanos aquí en Tilantongo me recuerda un poco las canciones de Bertín y Lalo ¿cierto o no? se saben Helenita se saben esta de otra que se llama El Gallo no sé cómo lo cantan son de Guerrero del Estado de Guerrero pero bueno independiente de eso de los duetos famosos que ha habido cuáles y cuáles se saben ustedes pues traemos unas canciones así pues una que otra por ahí de Bertín y Lalo a nuestro estilo porque tratamos de siempre pues poner nuestro propio estilo no imitar no sí 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 claro claro pero vamos está La Gallinita se llama esta la recuerdo ya ¿no se la saben? La Gallinita y está también Helenita es una canción por ahí se las paso en el Facebook y por acá en el café internet que hay por aquí si se pueden dar una vuelta en la semana que viene estamos como Juan Hernández Luz en el Facebook y Voces del Planeta se llama el programa también lo pueden bajar y verlo pero bueno si quieren mandar un saludo a la chata a la que está por ahí escondida ¿qué les parece? pues ustedes tienen pegue no crean a lo mejor no lo sabemos no lo sabemos pero bueno pero hay seguidores y seguidoras eso sí pero pues sí un saludo a toda la gente que nos escuche que nos llegara a ver y nos llega a ver y este por ahí pues sí pues les gusta nuestra música pues estamos a sus órdenes por si por ahí hay un contrato estamos aquí a sus órdenes ajá ¿en dónde se les puede localizar? pues aquí aquí en Tiranthongo casi somos conocidos aquí por el amantes de la mixteca amantes pero cada quien con lo suyo ¿no? sí 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 verdad cada quien con lo suyo y acá Benja ¿qué dices Benja? a ver igualmente mando un saludo a toda la raza que nos escucha y ojalá le guste lo que nosotros hacemos y cualquier evento estamos a disposición de todos ellos sí porque miren ya con unas chelas o unos pulques arriba que por cierto estábamos viendo los pulques aquí atrás de nosotros hay ahí cerca de 100 litros para venderlos el resto de la tarde ahorita estoy un poco ronco pero eso no impide que hagamos el gusto de estar con ustedes es el dueto amantes de la mixteca y pues sí son amantes de la música porque ahí se ve que han aprendido lo han ensayado y pues Benja ¿quién quieres mandar al saludo? porque miren luego si nos ven en casi en todo el mundo afortunadamente el Facebook o en la página de internet donde estamos trabajando que se llama Planeta 2013 nos ven y pues mándenle un saludo claro que sí al japonés al ruso a todos los que les guste este tipo de música y ojalá les encante lo que estamos haciendo así es pues bueno venga con la otra y con esto nos seguimos con las demás vamos a ver esa de hay una cañón que dice me enamoré a ver si sale por ahí a ver viene y luego por ahí me tocan el albañil porque a partir de mañana hay que desimbrar eso sale por ahí me enamoré de ti tan de repente me tienes atrapado y sin salida porque te estoy amando simplemente como jamás te amaron como jamás te amaron en la vida que tiene tu mirar tu forma de besar que me han buscado a tu lado porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado sin conocerte mucho todavía te convertiste en dueña te convertiste en dueña de mi vida bien amigos pues estamos en el bien amigos